Hola, hola, bienvenidos. Gracias por estar aquí regalándome un ratito de su tiempo en este rinconcito de luz donde se pretende dar apoyo, ánimo, guía, luz y también pues dar un poquito de orientación. Y esos consejos que los ángeles, los guías, pues te dan, cariño mío, que los puedas recibir aquí siempre entrando a ver la lectura con una expectativa abierta, sin esperar nada y donde si hay algo que no resuena contigo, sabes que no pasa nada, que no tiene mayor relevancia que sencillamente es un mensaje que se estará dando para alguien más. Pero si hay un mensaje que sientes que es para ti, pues decrétalo y afílmalo para que se active en tu energía. Vamos a estar viendo el alcano que te acompaña hoy y algunos mensajes de los oráculos. A ver, ¿qué es lo que te quieren decir? Me he sentido llamada a hacerlo hoy domingo, por alguna razón será, yo siempre me dejo llevar por lo que mi intuición me va diciendo. Quiero agradecerles un montón por sus muestras de apoyo, por sus likes, por sus comentarios. Estoy súper feliz con el avance que está teniendo el canal. Y no me extiendo más, pasamos a su lectura. Géminis, vamos a ver mi vida, la energía de que alcano, esta no ha querido ni entrar. La muerte en la base y los enamorados. Tu vida amorosa está cambiando. El amor está en el aire. Están rondando oportunidades para ser feliz. Oportunidades para amar. Decisiones basadas en, primero que todo, en el amor por ti mismo, que te permite abrirte al amor romántico, abrirte a nuevas personas, si estás en conexión con alguien, sanar tu conexión, darle un chance. Si es lo que deseas, darle una nueva oportunidad a tu conexión. Y si sientes que esa relación ya no te aporta nada, ese amor por ti mismo te permite cortar con esa persona, dejarle atrás y seguir tu camino. Pero también abre las posibilidades para permitir que tu corazón vuelva a amar. Que se vuelva a amar. A amar, pero por decisión propia. No solamente es abrirte al amor, sino tomar la decisión conscientemente de lo que estás haciendo. Decidir que te dejas llevar por el corazón. Que el amor prime. Sí, ¿por qué no? No es de telenovela. El amor existe. Las telenovelas se basan en algo que a nosotros nos gustaría vivir. Ese amor tan bonito existe. Si no estuviera en una realidad que nosotros conocemos, nuestra imaginación no pudiera volar tanto como para crear un amor así. Todo lo que se crea en las telenovelas o en las películas son basadas en algo que ya se ha experimentado, que ya se ha vivido, aunque sea alguna vez en la vida real. Ese sentimiento profundo existe. ¿Por qué negarnos a ello? ¿Por qué verlo como algo de peli? No. Se puede vivir, claro, tienen que estar los dos implicados, pues, puestos de acuerdo. No uno queriendo una relación de tres días y otro queriendo pasarse toda la vida. Tiene que haber una armonía. Una complicidad entre ambos queriendo lo mismo. Y por eso muchas relaciones fallan, porque mira cada uno para un lugar diferente. Así, pues, claro que no puede resultar. No son demasiadas. Ambos tienen que estar mirando hacia la misma dirección. Y querer enfrentarse a lo que venga, a los obstáculos que vengan juntos. Organízate para alcanzar el éxito. No permitas que la palabra organízate te intimide, pues solo es una forma de que garantices la claridad de tu propósito. Organizar tus pensamientos, tus informes, el espacio donde vives y trabajas, y tus finanzas te ayudará a conocer y a planificar las siguientes etapas. ¿Verdad que vamos mirando cosas, papeles? Cuando venimos a ver lo que tenemos es un desastre. Hay que organizarse un poquito. ¿Vale? Y no le temas a la palabra organízate, porque eso te va a ayudar. Y saldar las deudas. El cuidado de ti mismo implica eliminar las enormes presiones causadas por las deudas financieras o emocionales de tu vida. Empezarás a sentirte más ligero y más libre solo con afrontar este asunto y poner en marcha un plan para saldar las obligaciones actuales y evitar también las futuras. Y me encanta este mensaje porque cuando dice o las deudas emocionales de tu vida con la energía de los enamorados, tú estás saldando esa deuda contigo mismo porque te mereces ser feliz, porque te mereces una nueva oportunidad. Da igual lo que hayas vivido, te lo mereces. Mientras tengas aire, mientras tengas vida, puedes experimentar el amor. No, como digo yo, no alejes la oportunidad por el temor a que no llegue. Si sigues con temor a que no llegue, no va a llegar. Ábrete porque necesitas saldar esa deuda emocional en tu vida. Te lo mereces sencillamente. Y si estás ya en pareja, pues te mereces tener la mejor de las relaciones y cualquier situación que haya habido con tu persona, mejorarla, recuperarla, sanarla, si así lo desean ambos. Ángelita, comunión religiosa o espiritual. Únete a un grupo de personas de mentalidad parecida para aumentar tu crecimiento espiritual y hacer amigos. Yo siento que muchos de estos amigos, como está la vida hoy en día con tantas redes sociales, hay mucha persona sincera hablando de los temas espirituales. Pudieras también unirte a algún grupo que hable de temas espirituales o de tu misma forma de pensar. ¿Vale? Lápiz Lázuli, experiencia o epifanía que nos cambia la vida. Este es un momento de grandísimos y benditos cambios para ti. Y Dios te apoya en cada paso. Amén. Calcita, momentos de mucho trabajo y múltiples tareas. Hazte cargo de tu agenda de una forma responsable en estos momentos de tanto trabajo. Y valora con sinceridad las razones subyacentes que te llevan a estar tan ocupado. Mira cómo es la segunda vez que te hablan del trabajo. No sé si es que vas a tener un nuevo trabajo y vas a tener mucho trabajo que hacer y por eso te están avisando, orgánizate porque vas a tener que organizar tu agenda y trabajar bastante. Pero organizadamente lo vas a poder lograr todo. ¿Vale? Vamos a ver. Mensaje del oráculo de la sabiduría. Como siempre digo, con este oráculo siento mucho a los guías y los mensajes que me dan son maravillosos. Súper claros y maravillosos. ¡Wow! Mira. Aquí y ahora. Nada de pasado, nada de futuro. Este es tu momento. Ahora. Aquí y ahora. Ámate. Cuídate. Ahora. La primera carta que me muestran, número 11, quiero resaltarlo porque es un número súper poderoso. Si ves 11 por algún lugar, pide el deseo. 11, 11. ¿Vale? Pide el deseo. Con esta carta lo primero que me están diciendo es que da igual si no sigues el patrón y este mensaje yo sé que va a ser solamente para algunos de ustedes. A ver. A veces podemos tener como esos condicionamientos, esas programaciones que vienen de parte de nuestros ancestros, de nuestra familia, por seguir un mismo linaje, una misma forma de hacer, de pensar, de actuar. Siento que aquí te están diciendo da igual si lo que tú quieres es diferente. Lucha por lo que tú quieres. Está bien respetar las normas establecidas por la sociedad. También lo que la familia ya tiene establecido. Pero tampoco sigas ese linaje familiar si a ti no te hace feliz. Porque con la carta de los enamorados siento que vas a tener que tomar una decisión que no está muy acorde con lo que a tu familia le gustaría. O con lo que tu familia espera de ti. Puede ser en el amor y también en el trabajo. No te digo que no. Haz limpieza. Y esta carta habla de limpia tu casa. No solamente físicamente, sino también energéticamente. Pon palo santo, incienso, con salvia, limpia la casa con agua de mar. Si no tienes el mar cerca, por lo menos con sal marina, sal gruesa, limpia la casa con eso. Báñate tú, límpiate tú, pero también aquí te están diciendo que te alejes, que hagas una limpieza de personas en tu entorno que te pudieran estar entorpeciendo, oscureciendo tu energía. Da igual si es en el trabajo, si es familia, si son amigos, si son vecinos. Hay personas a tu alrededor que hay que limpiarlas si sientes que es así. Si tú sientes que todo está bien con las personas con las que estás alrededor, pues déjalo para tu casa y para ti. Pero esta carta también incluye limpieza de personas. Esas personas que llegan donde tú estás y cuando se van, te quedas tú con una carga, con un dolor de cabeza, un dolor de espalda, con una incomodidad muy grande, porque son personas que te roban la energía, se quedan ellos con la positiva y te dejan a ti con todo lo que traen. ¿Vale? Mucho cuidado con eso. Y la colaboración creativa. Cariño, que tienes aquí el apoyo de la sabiduría divina. También me dicen que pudiera estar viniendo alguien a colaborar contigo o tú a colaborar con esa persona en algo que pudiera ser de trabajo, pero no lo siento por trabajo. Lo siento como, por ejemplo, si van a hacer una mudanza, alguien te pide, mira, ayúdame, que quiero decorar la casa y de ahí, entonces, va a salir algo más. No sé, veo diferentes energías aquí, en la colaboración creativa. Alguien va a necesitar de ti, de tu conocimiento. ¿Vale? Me lo dices en los comentarios después si así sucede. Si alguien te dice, ay, es que tú eres buenísimo haciendo esto. Me lo dices después en los comentarios. La carta de tus ángeles de la huerta te dice, sueños. Vives un maravilloso momento de sanación y transformación positiva. Cuida la vida en cada instante y concéntrate en tus sueños. Preserva la pureza de tu mirada y atraerás el éxito. Todo aquello con lo que siempre soñaste, incluso el deseo más inaccesible, está a punto de manifestarse. ¿Qué te está diciendo? Preserva la pureza de tu mirada. ¿Qué dicen? Que el amor es de película. Preserva la pureza de tu alma, de tu corazón. Sé tu transparente. Si hay uno que falló, no falles tú. Mantente con esa pureza tú y ya verás cómo viene el éxito para ti. Bendiciones, mi vida. Muy bien Daddy